qué tal chicos bienvenidos al patio de 020 esto es radio 020 patio estoy con javi la vecina y hoy tocan los chalecos de viper tactical let's go baby bueno chicos hoy tenemos dos chalecos dos configuraciones distintas nos ha llegado una caja entera del catálogo entero de viper tactical de hecho eran dos cajas se ha hablado hace cosas hasta arriba hemos recibido mochilas chalecos pochi ropa estaba cargadísimo alfombrillas de ratón y teclado cierto es ha desaparecido una sabes todo de eso creo que están a esa del diseñador el nuevo y hoy os traemos hemos seleccionado dos opciones de second line una es un cherry y el otro es un plate carrier y os vamos a contar porque hemos elegido cada uno esta opción bueno por mi parte he escogido esta opción porque pudo acoplarle la mochila directamente al cherry e ir mucho más ligero ahí también tengo la opción de poder cargar con la misma mochila porque además de engancharlo a los estudiantes del cherry tiene la opción de acoplarla al mole una de las características que tiene esta mochila es que se puede expandir vale esta mochila ha salido en el vídeo de travis jaleis se ha copiado de un diseño parecido o igual no sé alguien se copió de algo algo había ahí y salía diciendo no que estaba hecho para para el c4 podríamos aprovechar a la hora de expandir por claro la mochila si abrimos la cremallera que hay más pegada a la espalda hasta abajo ánimo del castillo y en el tutorial de 100 conseguir este paso al abrir el chaleco por completo conseguimos que aumente la capacidad brutalmente así podemos meter dentro un chubasquero bocadillos para la comida e incluso el casco y si lo necesitamos plegado pues nos va a ocupar poquísimo manteniendo un perfil muy bajo que no vaya mal la atención vamos por el siguiente punto vale hemos escogido este diseño de cherry vale porque aunque parezca que no es modulable se puede configurar como nosotros queramos metiéndole los insers que queramos pegándolos en el velcro y así separándonos el bolsillo interno y externo como nosotros queramos en el caso del play carrier viene de serie con una placa de mole con lo cual podemos colocar todos los poches que ya teníamos previamente pero gracias a los dos clips podemos montarles rápidamente esta configuración basada en los hsg y taco que son poches de m4 y de pistola los consecutivos o si quisiéramos montar el mismo sistema del cherry de manera ya configurada con los insers y luego por último punto esta configuración porque me gusta porque la elegido porque podemos ir mucho más ligeros te da mucha más movilidad y la verdad es que se agradece sobre todo cuando viene en estas épocas que ya hace calor en las partidas los domingos ya aprieta el manolo y hace calor con lo cual con esto podemos ir mucho más ligeros mucho más cómodos tenemos toda zona de los laterales para poder movernos para que transpire y salga el calor entonces es una opción muy interesante a mí sin embargo el link que me da mucho más seguridad a la hora de jugar sobre todo en campos muy rápidos o cqv o donde eres eliminado muchas más veces porque te protege de los golazos indeseados y ahora que llega a la temporada de piscina por ser enseñando golazos por el cuerpo pues no vale tanto sí y una característica que hace que él este plate carrier me more más que el cherry es que me diferencia de polvo de césar y así no nos confunden sí seguro que eso va a ser el elemento diferenciador bueno chicos y hasta aquí el vídeo de hoy os hemos enseñado estos dos tipos de configuración para ir a jugar ahora os queda a vosotros elegir dejarnos en los comentarios cual os mola más cual solís usar y nos vemos en los próximos vídeos chicos hasta luego